Los adultos pueden contener escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza El Magazine de la Familia y el Transporte Aquí comienza El Magazine de la Familia y el Transporte Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira Dos al pecho y uno arriba Saludo motero, así es como nos debemos saludar siempre Somos un poder En contra de los poderosos que abusen del poder Miren muchachos, si cuando vaya la saludaria Vaya manejando la moto Por favor, no suelten el del freno No suelten la mano derecha Háganmelo con la izquierda, no importa Igual yo los entiendo O con solo pegar el grito Saludo motero O alzan una mano así el puño arriba Listo Pero por favor, porque muchos Por saludarme Sueltan el timón y el timón de la moto Es muy peligroso soltarlo Bien También saludo para los buenos amigos Taxistas de Bucaramanga Para los 7 mil buenos taxistas Que tiene la ciudad Profesionales del volante Conductores de Metrolínea Los hombres de la cárcel modelo De la cárcel de mujeres Los transportadores Los trabajadores de la salud En los hospitales En las clínicas Los enfermos Las personas que están recluidos En cualquier otra situación Que nos están viendo Muchas gracias A los que nos están viendo Por Facebook Live Por favor, denle compartir En su Facebook Entre a su Facebook No importa si usted lo está viendo Por televisión abierta O por UNE O por CLARO O por la parabólica O el sistema de televisión comunitaria No, no importa Denle compartir Vaya a Facebook Denle compartir Para que muchos vean este programa Porque este programa Es el que más se ve Y el que más reproducciones tiene Y más interacciones tiene Por Facebook Por eso Nicole Chacón Hoy aquí Con el máster de emisión En el control Está con nosotros Nicolecha Y está también Juan David Rojas En las redes sociales Bueno, seguimos Ahora sí vamos a comenzar Con los titulares De las principales informaciones del día Pereira Bike Week Tiene estas hermosas mujeres Las esposas de los cafeteros bikers Quienes desde la sede Contasmania y demás amigos Nos presentan un saludo motero De esta noche Invitándonos al Pereira Bike Week 2017 Del 18 al 20 de agosto En Florida Blanca De cada 10 motochiclistas 8 no tienen certificado técnico mecánico Y otros documentos Razones por las que se incrementaron Los operativos de tránsito Y se viene a seguir incrementando También las inmovilizaciones de vehículos En las grúas En San Quil En la vía Mogotes La pérdida total Que una camioneta de envías Cuando le cayó esta enorme piedra En el sector del Huasca En Málaga Vía Mogotes Perdón, en Málaga Se presentó una creciente súbita De 300% Del río Servita Que pone en riesgo Las veredas De los municipios Del Cerrito Málaga Y Concepción En Bucaramanga La policía Continuará Con operativos Para desalojar Las ventas ambulantes En los alrededores Del mercado De las pulgas Lo mismo Que la venta De vicio Venta de objetos robados Toda la invasión De andenes Y de la vía Para favorecer A los comerciantes Que honestamente Trabajan adentro Del local Y devolverle La credibilidad A las pulgas En la calle Quinta Con carrera Uy me sorprendió Nicole Con carrera 21 Del barrio Comuneros Resultaron lesionados Los conductores De los vehículos Involucrados Y la motociclista Que estaba parada Sobre la moto Cuando uno De estos dos remulas Omitió el pare Y se estrellaron En la vía Pamplona Cúcuta En el sector De Pamplonita Un motorizado Murió Y mató A su mujer Venían de Cúcuta Cuando Uy Pásame adelante Por favor Cuando Intentó Adelantar Una tractomula Pierde la vida Junto con su mujer Hasta el enfrentamiento En Puente Sogamoso Llegaron las autoridades De policía En Puente Sogamoso Vivarachos Que invadieron terrenos Desalojan por las buenas O en los Desalojan por las buenas O en los próximos días Serán desalojados Por la fuerza Porque Se quieren hacer pasar Como víctimas Pero todos saben Que son los que Andan buscando La oportunidad De invadir Y hacerse un terreno Para luego venderlo En el puente De la avenida Quebrada Seca Con carrera 15 Un mototachista Irresponsable Y cobarde Además Golpeó la camioneta Conducida por una mujer Y se voló Del lugar De los hechos En los próximos días Le darán Orden de captura A la moto Por irresponsable Y no llegar a un acuerdo En la carrera 21 Con calle 49 En el parque La Concordia Este sujeto Dijo que era De la Sijín Le atravesó Su automóvil De placas BBB 919 Y no dejaba Pasar el bus De metrolínea Con pasajeros Identificándose Como policía De la unidad Contra atracos De la Sijín Pero ya la policía Dijo que no Era De esa institución Y por lo tanto En los próximos días Será capturado Por usurpación De autoridad Este rata Roba dinero De una caja De un supermercado Y el dueño Ni cuenta Se dio Lo dejó ir Sin antes Darle una buena Paloterapia En la vía Aratoca Sanquil Dos hermanos Con moto En exceso De velocidad Y no Percatándose De que había Un vehículo Estacionado En la vía Se estrellaron Contra la parte Trasera De ese automóvil Quedando gravemente Heridos Estas y otras Informaciones del día Las estaremos emitiendo Aquí en Impacto Defensor de la Familia Del Transporte Dos al pecho Uno arriba Dele compartir En través de Facebook Para que todos sus amigos Sus contactos Vean más Y no importa Si usted lo está viendo Por cual la televisión Entre al celular Busque Facebook Y escriba José Velázquez Pereira Y ahí le sale El programa Para que le dé Compartir O si no le dice Programa Impacto O Impacto Cualquiera de esos grupos En el Facebook Ahí le sale todo Dos al pecho Y uno arriba Ya regreso En Floría Blanca Cambiamos la mentalidad Y entendemos Lo que es Verdaderamente Cultura Ciudadana A solo 5 minutos Del centro En el corazón De Bucaramanga Está Sede A la Isla En cuyas modernas Y confortables Instalaciones Usted podrá realizar La revisión Técnico-mecánica Su vehículo O moto De una manera Ágil y confiable Con tecnología De avanzada Y personal Altamente calificado Calle 52 Con 17 A 38 Junto a la iglesia Del Perpetuo Socorro Cede a la isla Para su comodidad La mejor ubicación Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su room personalizado Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al parque De la Concordia Domicilios 685 1588 Los esperamos Forplaz Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 Con 48 En el sector De la Concordia La esquina De los cascos En Bucaramanga Forplaz Seguimos Seguimos en impacto El defensor de la familia Del transporte Ahora veamos Como los cafeteros Biker Con sus hermosas mujeres Las novias Las chicas Pereiranas De las querendonas Trasnochadoras Y morenas Aquí están Las bellas mujeres De los cafeteros Biker Con los cafeteros Biker Encabezados por Tasmania Chatarra Nené Bueno y todos los amigos Allá están Pendientes para darnos Un saludo A ver chicas lindas Saludo motero Bienvenidos a la cena Bienvenidos al baile De Pereira 2017 ¡Vaya muchachos! ¡Vinieron! ¡Vinieron! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Bike Week Pereira 2017 Agosto 18 19 y 20 20 20 aniversario Te esperamos El encuentro Más apasionante De moteros De Colombia Seguimos en impacto Aquí estamos nosotros Para llevarles a ustedes Todo lo que es O lo que se va a realizar En ese Pereira Bay Week A Pereira nos vamos Desde el próximo Miércoles 16 de agosto ¿Por qué? Porque primero vamos A disfrutar De las termales Deliciosas De Santa Rosa De Cabal Y a comer chorizos Criollitos De Santa Rosa De Cabal Que delicia Pero vamos Nos vamos de aquí Con el grupo De los renegados De Bucaramanga Con el presidente Alirio Mantilla Hernando Méndez Por supuesto Alejandro Pacheco William Arias Aldemar Uy, Aldemar Se me olvidó El apellido Aldemar, discúlpeme Bueno, y todos Los amigos renegados De Bucaramanga Con Nicolás Carrero Todos vamos a ir ¿Por qué razón? No vamos el miércoles Porque el miércoles Vamos precisamente Para las termales De Santa Rosa De Cabal De aquí Si nos vamos A las 4 de la mañana Estaremos llegando a Pereira Por ahí tipo 3, 4 de la tarde Para alcanzar a llegar Hotel en Pereira Después de Pereira Dejamos las maletas En el hotel Y de una Nos regresamos Para Santa Rosa De Cabal Para ir a las termales Hay que subir bastante Como una media hora Aproximadamente Bueno, media hora O una hora Póngale Y vamos a las termales De Santa Rosa De Cabal Nos quedamos Desde las 7, 8 de la noche Por ahí hasta la medianoche Y nos bajamos A Pereira Al hotel Y al siguiente día Vamos a estar Sembrando un árbol En conmemoración De los 20 años Del Pereira Bay Week Y por supuesto Este viernes Vamos a estar En la rumba De inauguración Del Pereira Bay Week 2017 Genesis López Andrea Granados Están sintonizándonos Y nos han dado Compartir Muchas gracias Lo mismo Carlos Armiento Igualmente Augusto Vargas Quitián José Leonardo Tolosa Ferney Caballero Jorge Octavio Alfonso Riática Elisita Martínez Y bueno Aquí está Luis Fernando Medina De González Hay 13 personas Hay 13 personas más Que han compartido El video Pero yo no sé Cómo hago para mirarlos Uy bendito Dios Tenemos muchísima gente Ya Qué bendición Bueno Seguimos O comenzamos También con la siguiente Imágenes Esto tiene que ver Por supuesto Con lo que hay que ir A comer delicioso O bueno Primero la estación De servicio La Unión ¿Cierto? Porque en la estación De servicio La Unión El precio De la gasolina Es garantizado En la estación De servicio La Unión La medida Es precisa A usted No le dan Tinto No le dan Agua Como en otras partes Pero es que a usted En otras partes Ese tinto Y esa agua No se la están dando Gratis Se la están cobrando ¿Cómo? No le dan La medida completa O Alguna cosa Está pasando Por eso vaya A la estación De servicio La Unión Porque la medida Es exacta El galón Es de 4 litros Y 4 litros Le entregan No 3.85 Ni 3.60 Ni 3.5 Estación de servicio La Unión Donde todos Motociclistas Taxistas Automovilistas Boceteros Tractomuleros Camioneros Todo Vamos a ir a tanquear Echar combustible En EDS La Isla Carrera 17 Calle 45 Anita Pisas Que delicia Anita Pisas La Pisa Corazón La Pisa de Platanitos La Pisa Ranchera La Pisa Mexicana Todo para disfrutar En familia En la Carrera 24 Con Calle 24 Anita Goga Están en sintonía En este momento De Anita Por supuesto Su hija Y todos los muchachos De Pisas Anita Porque sabe mejor Con amigos Carrera 24 Calle 24 6.34 El teléfono Que usted puede pedir Los domicilios En Pisas Anita Una delicia En Florida Blanca De cada 10 motociclistas Que circulan O cada 10 motos Que paran En Florida Blanca Los agentes de tránsito 8 van mal Van mal de papeles La mayoría Más de la mitad Va sin el certificado Redicción técnico mecánica Por eso es importante Ir a la Cede a la isla Mírenlo allí Ah bueno Después de la nota La vamos a pasar Otros Más de la mitad También Tampoco tienen SOAT Otros No portan La licencia O no portan La tarjeta De propiedad De la moto Que dicen los agentes De tránsito Florida Blanca Sobre este tema Con dos modelos De operativos La dirección De tránsito Y transporte De Florida Blanca Vela por la movilidad De nuestro municipio El primer grupo De control operativos Están dedicados A la recuperación De espacio público Vehículos que estén Abandonados Se pide la grúa Se lleva a los patios El mensaje De la autoridad Vial Es claro Y ajustado A la norma Se ha analizado Que más del 80% De los conductores Que utilizan Su medio de transporte Que es la moto Están presentando Seguro caucado Técnico mecánico A veces no portan La licencia De conducir Entonces toda esa clase De documentación También se le revisa El estado De que encuentre Su vehículo A los motociclistas Se les recuerda Que el número De la placa Debe coincidir En el casco Y en el chaleco Porque hay unos Que no tienen Luces Otros que no tienen Espejos Y después de las 18 horas Después de las 6 de la tarde Se les está Solicitando Que lleven El chaleco Las normas Viales Fueron creadas Por su seguridad Y la de su familia Cualquier excusa Le puede ocasionar La muerte Por eso es importante Que usted la revisión Técnico mecánica Debe hacerla En la isla La cede a la isla Para que usted No lo parta Porque hay personas Que se ganan Los comparendos Pendejamente Se ganan un comparendo Que vale 300 mil pesos Por no portar El certificado Técnico mecánico Además Le inmovilizan La moto O el carro ¿Cuánto vale La grúa? Le vale 40 mil pesos Además ¿Qué pasa? Le sacan Le sacan La multa ¿La multa cuánto vale? Pues le vale 300 mil pesos Ya lo dije 400 mil Perdón Le tiene que pagar Patios Tiene que pagar 30 mil pesos Diario de Patios En Florida Blanca O sea De lunes a viernes Usted puede ir a hacerlo La revisión Técnico mecánica En sede a la isla Y el seguro obligatorio Hay que comprarlo ¿En dónde? Nicole En manejar De lunes a viernes La revisión Técnico mecánica En sede a la isla Es de 7 a 5 de la tarde Y los domingos De 8 a 12 del día De lunes a viernes Como usted ya le dijo 8 a 9 Por eso hay que también Comprar y tener El seguro al día Si usted no tiene Toda la plata Allá mismo se lo dan Entonces ¿Por qué no aprovecha? Aproveche Porque en sede a la isla De verdad que a usted Le dan lo que usted necesita Sede a la isla En la carrera 15 Detrás de la iglesia El periodo de socorro Y el grupo manejar 683-2500 Seguimos en impacto A ver que Yo iba a enviarle algo aquí A usted Nicolecha Marca roja Imagen para Ah ya le digo Nicole Seguimos Vamos también ¿Con quién? Ah ya vamos Ahora veamos Como en San Gil En la vía Mogotes En el sector ¿Cómo se llama Nicole? Donde más se derrumba En ese sector En el sector El sector El Huasca Una piedra gigante Que estaba al costado De la vía Se vino cuando una camioneta O estaba parqueada O iba pasando Y para mí Que estaba parqueada La piedra cayó Se la camioneta La camioneta La destruyó totalmente Y cerró el paso Casi por dos días Tuvieron que explotar La piedra Creo que hasta ayer O esta mañana Fue que la explotaron Lastimosamente Lo expuesto anteriormente Duró poco Teniendo en cuenta Que hacia el mediodía De este lunes Se desató un aguacero Que originó De nuevo caída de rocas Y por ende Bloqueó en la vía En esta ocasión En la zona De nuevo hubo susto Porque una enorme roca Por poco Genera una tragedia Cuando cayó Sobre una camioneta Adscrita en vías Afortunadamente No dejó Personas lesionadas Al lugar llegaron Organismos de socorro Personal policial Para constatar La situación Que como decimos Por fortuna No dejó Personas heridas Igualmente Personal de envías Con maquinaria amarilla Retroexcavadora Y volquetas Se removieron El material Además se realizaron Explosiones controladas De la roca Con el propósito De normalizar La situación Esta problemática Que se presenta En este sector Cada día Pone en riesgo A la comunidad Que reside Y transita por allí Se hace el llamado A los gobiernos locales Y departamental Para que tomen cartas En el asunto Y realicen Las obras De mitigación Necesarias Y veíamos Como Caía Tierra Y piedras A un hueco Sin estar Ocurriendo nada Sin estar Movilizando nada Entonces Quiere decir De que Hay Un movimiento Por la parte Baja De la peña Que está Ocasionando Este deslizamiento Posiblemente Sean Aguas Que vienen Subterráneas Y están causando Este deslizamiento Se espera la evaluación Del comité de gestión Del riesgo Ya que es constante Esta situación Cada vez que se presentan Lluvias Recordemos que Varias familias Ya fueron evacuadas Ante el riesgo Que presentaba esta zona Hasta el momento No se han efectuado Trabajos de mitigación Por ello La comunidad Solicita al gobierno Local y departamental Tomar medidas Urgentes Para evitar El colapso De esta ladera Eso fue lo que pasó Allá en esa vía Esa piedra enorme Y como le cayó La camioneta Esa camioneta Era de pérdida total Era del gobierno O de algún contratista Lo cierto es que Si no la tenía asegurada La perdió Porque nadie le va a responder Por eso Restaurante Mi viejo sazón Una delicia Hoy almorcé Hígado cebollado Que es uno de mis favoritos Del restaurante Mi viejo sazón Saludos para las personas Que van allá Y que hoy están de cumpleaños El maestro Jaime Quesada Que está de cumpleaños Maestro Felicitaciones Dios me lo siga bendiciendo Maestro Que hoy está cumpliendo Un año más de vida Que el Dios Todopoderoso Le siga dando sabiduría Le siga dando salud Le siga dando sabiduría Para que usted reconozca Y siempre sepa Que primero está Dios Y que si usted se comporta bien Y su familia bien Y usted escucha La palabra de Dios Si usted es obediente Dios lo seguirá respaldando Con buena salud Mucha plata Muy buena prosperidad financiera Para que vaya A restaurar A comer Mire, se le fue Nicole Para que vaya a comer A restaurante Mi viejo sazón Lo mismo que saludo Esta hora Para la familia Carrillo Que en Santa Ana Está en sintonía Muchas gracias Igualmente vamos a saludar A quien otro Que está en sintonía Y que ayer no lo saludé A un funcionario Del barrio Del Banco Popular Discúlpeme A los funcionarios Del Banco Popular Que cuando yo llego Están trucha Atendiendo a la gente Y yo hago la colita Yo no abuso De eso Cuando tengo que ir A hacer cualquier Transacción bancaria Y me atiendan bien Banco Popular Don Adolfo Cuadros Lucinda Flores Estela Medina Muy bien Saludo motero Para ustedes Y gracias por atender ¿Qué tal el almuerzo? Delicioso Porque es que Muchos dicen No, pero es que José Velázquez Dice que los almuerzos caseros Que son muy ricos Y que uno tiene 15 platos Para escoger El almuerzo corriente El corrientazo delicioso De entre 7 y 8 mil pesos Pues muchos Dijeron Es cierto Lo que dice José Velázquez El sazón es casero De mi viejo sazón Hay que pedirlos allá Saludo también También para Mundial de Radiadores Que queda en la calle 20 Con 1531 En el barrio San Francisco Mundial de Radiadores Julián Pacheco También está en la sintonía En este momento Nuestro Director técnico El hombre que hace La parte técnica Siempre en Televisión Ciudadana ¿Con qué más vamos? Vamos con otro Que nos debe comer Fort Plasch Chipichapa Y Santanderiana De Cascos En Fort Plasch Hay los impermeables ¿Cuál es impermeable, Nicole? Pues impermeables Para la lluvia, hombre Para Dama Hay rosados Hay amarillos Hay de todos los colores Mire, usted no vaya a hacer eso Que en Santanderiana De Cascos Le venden el impermeable No vaya como hacen estos Que van en su motico Y resulta que Llevanse una bolsa plástica Y tapando la carga Y vea Con los pies escondidos No Conozca todos los productos Para la lluvia En la carrera 18 Con calle 48 Esquina La Concordia Impermeable Chaquetas Botas Todo lo que hay En Fort Plasch Chipichapa Y Santanderiana De Cascos Todos los productos Tienen precios de descuentos Y se fue Julián Motero Para Carlos Sarmiento Y Daniela Para Luz Marina Hernández Oces En Giron Noemí Amaya Sárate Viendo el programa Doña Noemí Mi fiel televidente Gracias Para Omar Cáceres Osorio Lo mejor está pasando Por internet Felicitaciones Que bien Claro que sí Gustavo Rodríguez Desde la Puerta de Oro De Colombia Está viéndonos en Barranquilla Gustavo Rodríguez El camionero Bien Julio Castellanos Galvis También hay un amigo Que nos ve en Cartagena Muchas gracias A ver Ya regresó Julián Diga que sirva para algo Para John Carlos Roa Moncada Quienes han dado Compartir impacto Rápido Julián Bueno O si no más adelante Entonces después de la nota Para que usted no se preocupe Veamos como En Málaga La creciente súbita Del río Servita Puso en riesgo La vida de los campesinos De tres veredas Este es el reporte Que nos dan Ciudadanos de allá Muy buenas tardes A esta hora reportando Creciente súbita Del río Servita El cual está poniendo En peligro La población Del cerrito Concepción Y las veredas De Málaga San José Miranda Y Enciso Principalmente Ha sido una creciente De más de 300% Del caudal normal Del río A esta hora Está Bajando Pero es una cosa Impresionante Vea usted la creciente Tan tremenda Dice que el caudal De la quebrada O del río Observita Es tres veces Más De lo que normalmente Hay cuando se inunda El río Cuando hay una inundación Tres veces más Así cae de agua Por ese sector grave Saludo para Jorge Lazo Villamizar Juan Pablo Rincón López De Tejirón No se lo olvide También el padre Juan Pablo Martínez El cura Jarlero El sacerdote Jarlista En Cali Que nos está viendo También Antonio Antonio Arcángel Antonio Antonio y su esposa También para William Y su esposa Angélica María Valencia Muchas gracias También nos están Sintonizando en la ciudad De Cali Todos los amigos Que nos ven En Tuluá También A los amigos Que nos ven En Armenia Gracias A Tito Germano Girimena Germano Y a su mamita En Pereira También están En la sintonía En Manizales A los amigos Legionarios Que nos están Sintonizando Muchas gracias A todos ellos Jorge Octavio Alfonso Riática En el barrio La juventud Y no se lo olvide Hay que inscribir La cédula Si quieren Inscríbanla Para estas elecciones Presidenciales Que son el marzo Del año entrante Pero hay que votar Por José Velázquez Para la calle Y hay que tener La cédula inscrita aquí Usted está en Girón ¿Cierto? Está en Florida Blanca Está en Lebrija Está en Pie de Cuesta Pero resulta Que a usted Si le llegan A pronunciar Una medida De prohibición De parrillero O de día sin carro Van a perjudicar Esa la gente Que está lejos Porque las carreras El tiempo La distancia Una carrera de taxi Le va a cobrar Mínimo 15 mil pesos 20 mil pesos Entonces Por eso Usted debe votar aquí Porque cualquier medida Que se tome aquí Si no ganamos Los motociclistas O la comunidad Con toda seguridad Que nos van a meter fuerte Cualquier prohibición Ahorita ya la policía Está recomendando Y es que prohibición De parrillero ¿Se imagina usted? Mientras yo sea alcalde Los policías Los pongo a trabajar A que hagan las cosas bien A hacer tragos de inteligencia A que justifiquen La plata que le da El municipio Por el Fondo de Vigilancia Y Seguridad Ciudadana A los agentes de tránsito Ya no que se pongan así Sentaditos Como usted a veces Lo ve en algunos O policías Tomando fresco Los cinco en una esquina Y el trancón ahí No Hay que Ponerlos a camellar Y la gente Va a estar vigilándolos Con las cámaras Con los celulares Bien Así está Seguimos Hugo Luna Desde Medellín Hugo Luna Bien mi hermano Claro que los saludo Con mucho gusto También saludo para ¿Quién? Carlos Armiento Que saluda a su esposa Que me ama Dice Los al pecho y una arriba Con todo respeto La mujer a la nace Respeta Pero mentira Si las Hay mujeres Hay esposos Que llegan y dicen Señores Mire José Le presento a mi esposa Que está enamorada de usted Me dicen así Mucho gusto José Velázquez Bien Saludo para José Antonio Vila Jaimes Del Corregimiento 1 Me encanta que la gente Del campo me vea Y rápido Mándenme mensajes Saludos desde Miami Lo veo por internet Nelson Mantilla Bien Nelson Eso me encanta La gente que donde esté Viéndonos También Edgar Club En Alemania También está en sintonía Muchas gracias Julián Pacheco ¿Quiénes nos están sintonizando? ¿Quiénes dieron compartir Impacto por internet? No, no me dijo nada Este Julián Bueno, Gabriel Duarte Gustavo Rodríguez Bueno, muchas personas No, vamos de una Vamos con noticias Veamos cómo No, no, eso no Eso no Eso fue una sola vez Nada más Nicole Por favor Ya no más eso Más bien coloquemos Donde ¿Quién se comió la gallina? ¿Quién se comió la gallina? Después Hoy Y hasta el domingo ¿Quién se comió la gallina? Está abierto En la calle 16 2236 Gallina vieja Y sopa de arroz Lo que nos gusta A las personas Que queremos comer Delicioso Esa gallina Es cocida Y luego Es asada Al carbón No esta gallina Que está a la izquierda ¿No? Sino una más rica Una gallina deliciosa Que da a Fernando Allá en la calle 16 Con carrera 22 Ahí enseguida Dos cuadras más arriba De la glorieta Del parque de San Francisco Ahí está ¿Quién se comió la gallina? Gallina deliciosa Vaya Diga que va de parte De impacto Los tachistas Que les gusta Mientras lavan el carro Allá Pues hombre Ahí va al frente Se ponen a comerse en tienda Y se comen una deliciosa Sopita de arroz Unos espaguetis con pollo O gallina Gallina Que es lo más rico Lo que me encanta a mí Deliciosa Pero gallina vieja Que es la que da buen caldo ¿No? Delicioso ¿Quién se comió la gallina? También no se le olvide Que Puerto Marino ¿No es cierto, Nicol? Pero ya le había dicho Que la bajara Bueno, entonces Vamos con noticias de una vez La policía continuará Con operativos En los alrededores Del mercado de Las Pulgas En la calle 19 Entre carreras 14 y 15 Porque están invadiendo El espacio público Se están orinando Muchos ahí Delante de niños Delante de señoras Otros están vendiendo vicio Otros son ratas Que reconocidos Que usted los ve En todas las calles robando Y de pronto Quiere verlos todos juntos Los ve ahí Y están perjudicando A los comerciantes de adentro Bien por la policía Que va a seguir haciendo Sus operativos Más de 150 hombres Y mujeres De la policía metropolitana Realizaron operativos En las últimas horas En el sector Denominado Centro Comercial Las Pulgas Bueno, seguimos en impacto Tenemos un pequeño ¿Qué pasó? ¿Se cerró el BIMITS? ¡Ay, bendito Dios! Saludo para mi amigo Jorge Orduz Arisa Que en este momento Está viendo el programa Y está echando gasolina En la estación de servicio La Unión Ya le voy a pasar La foto a Nicole Porque no Bueno, las fotos de Gordito Están a esta hora graves Por las que son tomadas De noche y contra la luz Pero allá está mi amigo Jorge Orduz Arisa Echando gasolina En este momento Así me gusta Que echen gasolina Y me manden la foto Estación de servicio La Unión Voy a mandármela Por Facebook O por WhatsApp Saludo para el mayor Miguel Herrera De la Policía De Seguridad Ciudadana Para el motolíder De Girón Julio Lo mismo que para Silvia Amaya Alexander Lozano Líder de motos También que está sintonizando Acabó de ocurrir Un accidente En la carrera 15 Con Avenida La Rosita Dos motos se estrellaron ¿Quién sería la remula? Lo cierto es que A uno de los motociclistas Se le partió el brazo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué imprudencias! Alexander Lozano Líder de aquí en el norte Y con todo Para el futuro alcalde Bucaramanga Gracias Alexander Yo sé que usted Uno de los buenos líderes Lo mismo que Asprilla Porque los demás Algunos mototrabajadores Que se fueron por otros lados Con otros tipos Que le mamaron gallo Les dieron de tragar El día de las elecciones Mientras le colocaron Una plaquita Yo voto por Teo Y el otro yo voto Por no sé quién Y el otro yo voto Por no sé cuántos Y vea Salieron elegidos Al consejo Quedaron mamando A los mototaxistas Se jodieron Porque ahora Los están apretando Y sí están llorando Y que hay una epidemia De piejos Algún líder me dijo José Diga que no es cierto Digo no lo puedo decir Porque muchos mototaxistas Yo le he mirado los cascos Y de verdad son un criadero De piejos No todos Porque hay unos que sí Son limpios Por lo menos Cada día Después de que termina La jornada Le quitan el forro Del casco Le quitan el tapizado Y lo lavan Pero en esto sí Hay unos cochinos Bueno ahora sí El mercado de las pulgas ¿Qué pasó con esos operativos? Más de 150 hombres Y mujeres De la policía metropolitana Realizaron operativos En las últimas horas En el sector Denominado Centro Comercial Las Pulgas En el norte de Bucaramanga Allí Se procedió Al control De la zona Para prevenir delitos Como porte ilegal de armas Hurto a personas Hurto a celulares Recetación Y otros Que han sido denunciados Por algunos ciudadanos También Allí se realizaron Campañas preventivas Para motivar A la comunidad A denunciar Para prevenir El delito Bueno Seguimos en impacto Gustavo Rodríguez José Cuente De mi parte Con más de 50 votos Para que sea alcalde Acabar con tanta Podrición Tanto de los policías Como del gobierno Sí señor Vamos a trabajar con toda Eso sí Póngale la firma Dice ¿Cuál es manos de convivencia Para que la policía No maltrate al pueblo? También Usted ya los puede grabar Y no hay ningún problema Porque a los mismos policías Les cae multa Y los pueden echar Si están haciendo Un mal procedimiento Hugo Luna Te va a lanzar del cárter Éxito de la mano de Dios Totalmente de acuerdo Sin la mano de Dios Sin la ayuda No soy nadie No somos nada Carmen Oliva Meneses También está viendo José Hay gente tan ignorante Que se dejan Comprar por un tamar Sí es cierto Gustavo Usted tiene toda la razón Hay gente que es así Ahora sí Tenemos los que han compartido Nos vamos de una entonces Puerto Marino Una delicia Puerto Marino ¿En dónde queda? La carrera 22 Con calles ¿Cómo es que se llama? Calle carrera 22 Con boulevard Santander Arriba una cuadra La glorieta del parque San Francisco Y hay cinco cuadras Más arriba Dos cuadras antes De llegar a la carrera 27 Hay otro Puerto Marino Delicioso Vea Este es Un delicioso Pescado ¿De qué es eso? Patacón Patacón Con aguacate Arroz con coco Qué delicia Salmón ¿Dónde queda Puerto Marino? Ahí no está la imagen Puerto Marino Por supuesto Queda en la carrera 22 Con calle 16 Con boulevard San Francisco 671 15 99 O arriba en la calle 14 25 65 Saludos Para el futuro Concejal de Bucaramanga Pescaíto Jesús Alfredo Arisa Que nos está sintonizando Y que ahora está por el partido De cambio radical Un televidente Me preguntó José Si usted se inscribe ¿Por qué partido Se va a lanzar? Por ningún partido De torcidos De politiqueros Por firmas Por eso vamos a Tenemos que recoger Mínimos 100 mil firmas Somos 385 mil motociclistas En el área metropolitana 280 mil motociclistas Votan en Bucaramanga Pero por mí No solamente van a votar Los motociclistas Sino muchos televidentes Que ni siquiera tienen moto Que no tienen nada Pero van a votar Por José Velázquez Porque están mamados A la corrupción Vamos a seguir Con las cosas buenas Del alcalde Rodolfo Hernández Las cosas malas Como la prohibición De tantas cosas En el centro Y pico y placa En el centro nada Aquí no necesitamos Pico y placa Durante José Velázquez Alcalde no va a haber Pico y placa Solamente va a haber Agentes de tránsito Trabajando Y policías de tránsito Trabajando En las calles Evitando los trancones Moviendo la gente Y sancionando A los que se paren Mal en las vías Seguimos rápido En Bucaramanga En la calle Octava Con carrera 21 En el barrio Comuneros Mire lo que pasó ¿Qué pasó? Pues un accidente Uno de estos dos remulas No se sabe si fue El de este carro O fue el otro Lo cierto es que Atropellaron a una muchacha Que estaba parqueada Sobre esta moto Este carro y el otro Fueron los causantes De ese accidente Gravísimo Donde los carros Quedaron prácticamente Para pérdida total Porque se comieron El padre Como les dije En la carrera 21 En la calle Octava Con carrera 21 Del barrio Comuneros Lesionados Los conductores Y la niña Que estaba sobre la moto Te dijimos En la vía Pamplona Cúcuta Adelánteme la imagen Para que no se vea sangriento Adelánteme los cinco Segunditos ¿Sí? Porque es que hay que adelantarse Creo que es unos cinco segundos Nada más No es mucho Lo cierto es que Un muchacho venía Con su esposa O con su novia O con alguna Bueno Venía con una mujer De Cúcuta Subiendo Hacia Pamplona Antes de llegar a Pamplonita A la entrada de Pamplonita Hay una curva El muchacho intentó Adelantar una tractomula Y un bus Creo que es de Berlinas De Berlinas Creo que iba toda También Y vea Le pegó El muchacho De la moto Porque le invadió El carril Al Expreso Brasilia Y lo mató De una Quedaron ahí tirados Grave la situación Vea como quedó Ese muchacho Déjenos rodar Que ahí no le alcanza Ni siquiera No, no le alcanza A salir No, pero no le alcanza Uy, sí, sí, sí Terrible No, terrible Córtelo, córtelo Por favor Pero lo cierto Es que ese gravísimo Accidente se presentó Por irresponsabilidad Del conductor De la moto Porque uno no puede Avanzar a tanta velocidad Además si uno va Manejando la moto Y está lloviendo Uno tiene que tener cuidado Porque así la moto Tenga buena llanta Tenga buen agarre La llanta Usted no puede Cometer una brutalidad De meterse Porque así Este mojado Es un jabón Y en ese sector Que hace frío Más liso Se pone todavía Increíble En San Gil Una turbo Se volcó frente a Gallineral Tenemos esa imagen No, la 7 Sí Un camión turbo Se venía Por el sector De Bueno, venía de Bogotá Hacia Bucaramanga Y en llegar al parque Gallineral Le dio un microseño El conductor Pisó uno de los bordes Del andén alto Y se voltó Siendo aproximadamente Las 9 y 40 de la noche Del pasado viernes 28 de julio Sucedió un accidente De tránsito Sobre la vía nacional Frente al parque natural El Gallineral En el hecho Se vio involucrado Un vehículo De carga De placas TTT 619 De Bucaramanga El cual se movilizaba En sentido Tutaboyacá Bucaramanga Y en este sector Sufrió volcamiento Lateral Según testigos Al parecer El percance Se presentó Debido a un microsueño Por parte del conductor Cuando escuchamos El totazo Y temblaron Los postas Ahí y todo Y bajamos corriendo A ver si era que Si Habían heridos Pero ya El carro Ya el vehículo De tiempo pesado Ya se encontraba Ya acostado Pero gracias a Dios No hubieron heridos Ni nada El hombre venía Con un poco de sueño Porque él mismo Lo convenció Que venía agotado El sueño Porque creo que Viene de Chiquiquirá Y pues gracias a Dios Digo que Me delvió el ciza Y volteó ahí Y eso fue todo Sin embargo Esto es materia De investigación Por parte de las autoridades Competentes Por fortuna La emergencia No dejó personas Lesionadas Tan solo daños Materiales En el automotor Un poste de concreto Y una parada De buceta En la turbo Iban dos personas Las cuales fueron Identificadas como Orlando Carvajal De 31 años Y William Quintana For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Discoteca New York Sonido Luces y videos Tipo concierto Animación Show ranchero Barranda vallenata Abierto todos los días Desde las 2 de la tarde Discoteca New York Donde la rumba No para Carrera 31 Número 33 25 Y calle 33 31 30 En la zona rosa De Bucaramanga ¿Papí? ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros Con el grupo manejar Pía de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 8 65 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Mirón Calle 28 Número 26 14 Más abajo Del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su room Personalizado Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al parque De la concordia Domicilios 685 1588 Los esperamos A solo 5 minutos Del centro En el corazón De Bucaramanga Está Sede A la isla En cuyas modernas Y confortables Instalaciones Usted podrá realizar La revisión Técnico-mecánica Su vehículo O moto De una manera Ágil Confiable Con tecnología De avanzada Y personal Altamente calificado Calle 52 Con 17 A 38 Junto a la iglesia Del Perpetuo Socorro Sede a la isla Para su comodidad La mejor ubicación Floría Blanca Cambiamos la mentalidad Y entendemos lo que es Verdaderamente cultura ciudadana Saludos a la isla Saludos moteros Para los televidentes Que están con nosotros Patricia Miranda Mi amigo El mejor El mejor músico Que he visto La verdad De todas las bandas De rodo de Bucaramanga Nicolás Salcedo Es el mejor músico Imagínense que he ido Conciertos de rodo En varios sitios Aquí de Bucaramanga Y tocan todas las bandas Y cuando tocan todas las bandas Todo el mundo Si bacano El rodo chévere Pero cuando toca Nicolás Salcedo Y empieza a cantar Ese hombre Se entrega en el escenario Y que berraquera Es el rodo y el metal Que chévere Bien bacano Nico Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros Patricia Miranda José Alcalde Y un tipo que dice aquí Que a que ustedes lo vean Dice que Jason Radiza que Que bueno Mejor no digo nada Porque a un bagazo Poco caso Uriel Guardo Márquez Cuente con mi apoyo Y mi voto Seguiremos en contra Pues claro José Vicente Arias En Cartagena Muchas gracias Saludos motero Pedro García José Antonio Baira Jaimes Del barrio Santander Gustavo Rodríguez Carlos Eduardo Rodríguez Niño Sandra Milena Hernández Y Janet Gómez Carmenza Gómez Y en Carmenza Carlos Eduardo Rodríguez Niño Ya desde Piedecuesta Omar Díaz Mi amigo Omar De Capulina En San Cristóbal A ver muéstreme la foto De Capulina Nicole Mi amigo Mi amigo Capulina Está en la sintonía En este momento En San Cristóbal Estado Táchira Uno de los guerreros Que luchan contra el régimen De Maduro En tremenda BMW GS 1200 Y un hombre que tiene Un restaurante En San Cristóbal Delicioso Un especialista en carne Mi amigo Omar Díaz Capulina Bien Omar Saludos Para Domingo Bolívar Álvaro Vargas Bueno y para todos Los amigos De organizadores De motociclistas De Táchira Chucho López Biscocho Cecilita Martínez Desde la cumbre Fabián Romero Fíjatele bien Tentro Hurtado Bien 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 Claro que así Vamos así con la campaña Listo Hay que escribir Las cédulas aquí Chucho López José Saludo amigo Claro Chucho Va también para allá Mauricio Suárez Suárez También nos está Sintonizando Gracias De una vamos Con más información Veamos cómo En cómo se llama Esta cosa En el puente Sogamoso De esos bivarachos Que invaden un lote Dicen Ah es que somos Danificados del invierno Es que somos Destrechados Y es que necesitamos Y sí Invaden una finca Invaden un lote Y resulta que luego De que invaden Sencillo Van y le venden A otra persona Invaden otros Y otros lotes Y así siguen Trabajando Pues le van a dar Bolillo Y le van a dar Gases lacrimógenos Porque Los llamaron Por las buenas Diálogos Que se desalojaran Pero como no quieren Desalojar Entonces ahí sí Miten a los niños De por medio Oiga hay niños Hay niños Nada Hay bolillo Para los que invaden Hasta el enfrentamiento En Puente Sogamoso Llegaron las autoridades De policía Para tratar De controlar La situación Se les advirtió A los ciudadanos Que ingresaron A esta parte Que las vías De hecho Es una forma Ilegal De hacerse Notar Se les dieron Las herramientas Como lo pueden hacer También se les Dice Para que Desalojen Voluntariamente Y pacíficamente El predio Sin tener Que utilizar La fuerza Una mesa De diálogo Se llevó a cabo Entre las autoridades Y la comunidad De Puente Sogamoso Pero no lograron Llegar a un acuerdo La idea acá Es Primero que todo Recuperar Este predio Que es de la alcaldía Y que está En un proyecto Ya con La gobernación Y con El gobierno Nacional Y Segundo Estas personas Decidieron Quedarse En lo que Nos queda Utilizar La fuerza Que está Legalmente Constituida Aunque las autoridades Trataron por la fuerza De recuperar El previo De la urbanización Brisas Campestres Ahí continúan Estas 80 familias Pues no tienen A donde más ir Claro Tienen que ir A invadir Otro lote Tienen que asegurar Para ir a invadir Otro terreno Vender el lote Y después Seguir invadiendo Y no los conociera Uno Todas esas Vainas que hay Gustavo Rodríguez Carlos Eduardo Rodríguez Ya los felicitamos A todos ellos Julián Pacheco Rapidito Dígame por favor Quienes han compartido El programa Las 90 y pico De personas Que han compartido Los que le han dado Me gusta también Muchas gracias Rapidísimo Mire ya le dio a compartir Pero que estamos haciendo Julián No Bueno Saludos para Mensajería Jerez Saludos sería Cumplimientos Transporte Vuelta bancaria Pago de servicios Compla José Luis Eres Villalba Que está en la sintonía En este momento Muchas gracias Luis Ángel Flores Paez Carlos Sarmiento José Alcalde Por fin Quien piensa bien de todos Donde hay que firmar No Yo Por firmas No por ningún partido Ni nada Por firmas Los que firmen Vamos Van a votar Rodolfo Hernández Sacó 57 mil votos Carlos Ibáñez Muñoz Sacó 52 mil Que quedó de segundo Albernia Quedó de tercero Sacó 50 mil Será que nosotros No somos capaces De reunir Más de 100 mil firmas Para sacar más de 100 mil votos Y ganarle Y demostrarle al partido liberal Que está acabado Y que no pueden Los politiqueros Seguir haciendo de las suyas Y seguir robándose A Bucaramanga Así hay que darle duro Gloria García Que bien Gloria Claro Ahí estamos Gloria Julián Pacheco ¿Quiénes están dado Compartir impacto rápido? José Gabriel Crisancho ¿José qué? José Emilio Triana Nia Díaz Triana Carmen Elia Meneses Nelson Villamizar Mauricio Suárez Villos Daniel Luz María Michael Angelo Ozarich Oscar Orlando Mauricio Bueno ya ¿Quién más? Álvaro Amoroccio Bueno démoslo de allí Bueno rápido Vamos con más Bueno Estación de Servicio La Unión Hay que ir a tanquear allá El precio es garantizado La gasolina precisa Los taxistas Van a echar o gasolina O van a echar gas natural vehicular Como este taxista Que es fiel fanático de impacto Taxistas verdaderos Profesionales del volante Bien vestidos Bien arreglados No como algunos Que en chancletudos Oliendo a chuche Y a peones de todo terrible Esas personas Que manejan taxis Y que son los que critican A José Velázquez Porque José Velázquez Los para en la raya Y saca Bolete aquí A los que hacen las cosas mal En cambio Los taxistas buenos Como este Por supuesto que sí En el puente De la avenida Quebrada Seca Mire este mototaxista Le pegó A la camioneta De una señora Y el muy Muy desechable Muy degenerado Pues se voló Mire lo que le dice A la señora Lo tumbó rápido Nicole ¿Qué pasó? Si estaba montado Le pegó En el puente De la quebrada Seca Yo no sé Cómo le va a pegar A una camioneta Que va por su vía Lo cierto es que mire El rayonazo Que le hizo tremendo Y le sumió Desde la puerta Hasta abajo El guardabarro De usted Y cuando Pósenme la otra imagen Cuando la señora De la camioneta Se bajó Pues este tipo Chancletudito De mototaxista Con un casco Lleno de piojos Mínimo Pues se voló Del lugar de los hechos Cobarde además Le gusta pegar a la mujer Y como no era un varón Que le parara en la raya Para que lo hiciera Parar también Pues el miserable No pagó Como todos los cobardes Hoy en el barrio Mutis Un muchacho Usó mototaxi Y resulta que Usó mototaxi Y el mototaxi Como vio Que llevaba un buen bolso Y algo llevaba en el bolso Con el celular Y al parecer Otros elementos Porque el muchacho Estudiante Lo cogió El mototaxi En el barrio Mutis Una efeseta negra Que ya la están buscando Pues le metió Cuatro puñaladas Al muchacho Que evitó Que le quitaran el bolso Pero sin embargo Con la última puñalada Que le metió Le tocó soltar el bolso Le puñaló los brazos Del mototaxista Pilas Porque usted no sabe Cual de los mototaxistas Es delincuente Entonces Lo mejor es evitar Seguimos El mecánico 317-684-4508 Para que usted le cambie La correa de los tiempos Llame a Liud Alvarado Mi cuñado 317-684-4508 Apúntelo Para que le limpien Los inyectores Para que le preparen Su carro Para la revisión Técnico-mecánica Le cambie la correa De los tiempos Cualquier detallito Esta es mecánica Eléctrico Una persona Que tenga experiencia Y que trabaje honestamente Y trabaje rápido 317-684-4508 En la carrera 21 Con calle 49 Del parque La Concordia Mire Un tipo Que dijo que era Disque de la Sijín Ya me llegó El comunicado De la policía Me lo acabó De mandar El general Libreros Resulta que el tipo No es de la Sijín Dijo que era De la unidad De contratracos Y ustedes van a escuchar Cuando Por alguna razón Al conductor Del bus De metrolínea Le atravesó El carro Delante No lo dejaba Avanzar Y el bus Lleno de pasajeros Y se bajó Y es muy Pero lo triste Es que ustedes Van a ver En el video Como el policía Del CAI Señor comandante Hay que arreglar A ese policía Meterle un disciplinario Porque habiendo Se identificado El tipo Este tipo Como dice Que la unidad Contraatracos De la Sijín Y habiéndole Dicho Conductor De metrolínea Vea señor Este señor Se está haciendo Pasar Por policía De la unidad Contraatracos Ni siquiera Le pidió Documentos Que se identifique Pero vea Ya lo están buscando Porque en el video Él dice Que es de la unidad De contratracos De la Sijín Diciéndome Que me va a echar Disque De la guandócola Anótenme Las placas De este vehículo De pequeña B 919 Se paró Acá enfrente Del bus Y no me deja Pasar Estoy aquí Al lado Del CAI De la Concordia Entonces no sé Qué hacer Con el señor Que no me deja Pasar Carrera 21 Con calle 49 49 El señor Dice que no Que es de la Sijín De la Contraatracos Y que Va a caer El carro A la Patios ¿Qué es de la Sijín? El señor Dice que es de la Sijín Y que es de la Contraatracos Y que ¿Qué es de la Sijín? ¿Qué es de la Sijín? Lame al CAI Dice que es de la Sijín Ahí Lámelo Ya, 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 ya Lámelo Pues hijo Usted no sabe Quién soy yo Eso es Los pasajeros Los pasajeros Se están burlando Del tipo Del carro Ese blanco Que se la dio De la mamá De Tarzán Y atravesó el carro Importándole 5 Para el tráfico De otros vehículos Lo cierto es que El conductor Del bus No le comió Y lo empezó a grabar Como deben hacer Pero deben grabar Es con el celular De forma horizontal Se fue para el CAI Y ahí hay una concordia Se fue hasta allá Y escuchen lo que le dice Al policía Y el policía No hace las cosas Como decían No identifica al tipo Ni le piden No con ningún documento ¿Qué tal? ¿Qué no me quiere dejar pasar Con el bus? Ah, el travesante Ah, el bus Y atravesa el carro Que es de la Sijín Y que Aquí En ningún momento El policía Lo requirió En ningún momento Le pidió los documentos Al sujeto Que se identificaba Porque además En el video Se escuchó clarito Cuando dijo Que era de la Sijín Pues por haberte dicho eso De haberse identificado Lo van a capturar Y cuando lo capturen Tiene que identificarse Como de la Sijín Y si no es de la Sijín Pues le van a meter Un proceso Por usurpación de autoridad Escuchemos Se para ahí Se para ahí en frente En el bus A decir que me va a echar A la guandó No, no Eso es mentira Que cae Que me va a llamar ¿Qué es eso Del abuso De la autoridad Del señor? No, dígale algo Al señor A los pasajeros Bueno Le digo Le digo Que placa Es ese carro Placa B B B larga B pequeña B larga Otra vez 919 El color blanco No deja pasar el bus Ya de la policía Me ha dedicado a informar Que no es de la Sijín Y el sujeto Seguimos en impacto Vamos a saludar a esta hora A Elisita Gutiérrez Que yo tengo la cédula inscrita Pues inscríbala En la registraduría O en el puesto de votación Donde usted ha votado O venga a Bucaramanga Si viene a otro lado Pero tiene actividad económica Aquí Para que no sea nada ilegal Si no sean las cosas correctas Usted trabaja aquí Tiene familia Que inscríbala En la dirección de su familia El puesto de votación Más cercano de su casa Y para que en la próxima Vote como alcance Porque así está en Girón En Florida Blanca Lebrija O Río Negro Son los más perjudicados Gloria García También está en la sintonía Wilson Guarín Apoyo total José Elisita Gutiérrez Donde hay que escribir las cédulas Que lo reciben Maldonado José Dios te bendiga Barrio La Victoria Elizabeth Maldonado Bien televidente Doña Elizabeth Dos al pecho y una arriba Wilson Guarín Huérfano Donde recogerán la firma Se lo apoyo Todos los votos Claro Esperemos que la registraduría Diga todo eso Jorge Rueda El conductor que también Les está viendo Muchas gracias Seguimos en impacto Veamos como Este rata roba dinero De una caja registradora En un supermercado En el centro de Bucaramanga ¿Y qué pasó? Ah, pero perdón Vamos con el consultorio Ontológico Familia Claro El doctor Edinson León Espera que usted lo llame A este número 670-2594 O que vaya directamente Al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro En toda la esquina De la carrera 17 Antes de entrar Al túnel de la 15 Ahí está Consultorio Ontológico Familia Carrera 17 Calle 51 Es 51 En toda la esquina Queda el consultorio Ontológico Familia Les arreglan las prótesis Le hacen el diseño De sonrisa La ortodoncia Los implantes En porcelana Lo que quiera Las coronas Para los dientes La resina Lo que usted necesite Para que mantenga Una buena salud oral Y su boquita No le huela feo Pues vaya Consultorio Ontológico Familia Ahora sí Mira este rata Que roba dinero De un supermercado Pero el dueño Sí como que estaba dormido ¿Qué pasó? Pero Nicole No es que las cosas Deben estar listas ya Bueno Lo cierto es que este rata Ve que el dueño Se descuidó Algo pasó Abre la caja Ya sabía Cómo se abría la caja La abrió Sacó los billetes Más gruesos Vea se fue por lo más grueso Lo sacó Y cuando Vio que el dueño Venía rapidito Se corrió Y cerró rapidito 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 Se corrió rápido Y se hace el loco De que no De que está mirando Para otro lado No haya que hacer Y el dueño Le dice Bueno usted ¿Qué está haciendo aquí? Quítese de aquí Pero ni siquiera Lo requisó Ni le miró Que era lo que tenía atrás Lo dejó ir Ay Dios mío Faltó haber llamada Y a él le daba Una buena paloterapia Bueno Ya casi nos vamos Sí Ya casi Hace las 10 En la vía La toca San Gil Dos hermanos Que iban en una motocicleta Venían de San Gil Hacia Bucaramanga Pues Resulta que el pavimento Estaba liso Se metieron a alta velocidad No se dieron cuenta Que un carro Estaba brillado En la vía Y tenga Se estrellaron Por la parte de atrás Se bregaron bastante Siendo aproximadamente Las 6 y 45 de la noche Del domingo 30 de julio En el kilómetro 5 De la vía San Gil Bucaramanga Inmediaciones al hotel Davileja Ocurrió un nuevo accidente De tránsito En el hecho Resultaron dos personas heridas Las cuales fueron identificadas Como Omar Yesid Bayona Y Edwin Albeiro Bayona De 20 y 26 años de edad Respectivamente Los cuales sufrieron Trauma cráneoencefálico Moderado Herida abierta en el pómulo Herida abierta en el hombro Laceraciones Y politraumatismos Estas personas Se movilizaban En una motocicleta De placa IRQ-96 En sentido Aratoca San Gil Y en este sector Al parecer debido Al exceso de velocidad Y no guardan La distancia adecuada Colisionan Contra un automóvil Hyundai De placa ZGO-664 Al lugar Hicieron presencia Agentes de la policía Seccional de tránsito Y unidades Del cuerpo De bomberos Voluntarios De San Gil Quienes atienden A los lesionados Y son trasladados En ambulancia Al hospital regional Bueno Bien Heriberto Mariscal Felicitaciones Edwin Fabián Flores Que le gustan los programas Rivera Morocho Belmer Saludos desde Bogotá Saludos Wilson Anrac Desde El Reposo Muchas gracias También Bueno Todos los amigos Y discúlpenme Que no alcanzamos A saludar A todos los que Nos están viendo A esta hora A ustedes Gracias por haber Estado con nosotros Que Dios los bendiga Que tengan feliz noche Y un saludo motero Dos al pecho Y una arriba Bendiciones Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira